Hola maestra. Hola Leslie, ¿cómo estás? Muy bien, ya me volví adicta a estas cápsulas. Es lo malo que pasa con los comportamientos compulsivos. Ya ve, y bueno, ahora que tengo esta adicción, la voy a tratar a través de esta cápsula que ya perdí el número, pero vamos a hablar de un tema que me parece bien importante porque hablamos de mucha terminología en la terapia gestal y a veces de una manera indistinta y muchos de nuestros terapeutas en formación se quedan con estas dudas. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué es esto de la terapia gestal? Es una terapia de contacto, de procesos, de fibrafondo, de aquí y de ahora. Y bueno, hablamos de una serie de terminología que no concretamos en ocasiones. Y hoy me gustaría tocar un tema específico que es la terapia de proceso. ¿A qué se refiere la terapia gestal? Es una terapia de procesos. ¿Qué es eso de procesos? En pocas palabras quiere decir de lo que está ocurriendo aquí y ahora entre mi cliente y yo. ¿Cuál es el proceso relacional que estamos llevando él y yo en la experiencia de la consulta en el proceso relacional de contacto? Contacto es el término que utiliza la terapia gestal para entender cómo nosotros entramos en relación con el entorno, cómo nosotros entramos en relación con el medio ambiente. Y es situacional, es contextual. Entonces, en el contexto de la terapia gestal, el proceso es el proceso que se lleva a cabo entre mi paciente y yo en el momento de la consulta. Ese es el proceso. El proceso relacional que vamos a co-crear mi paciente y yo. Es ese proceso en el que ambos vamos a sentir, vamos a tener sensaciones, vamos a confluir, vamos a retropruntar, vamos a proyectar, quizá. Nos vamos a detener, quizá nos vamos a aislar o tal vez salga del contacto o no. Proceso quiere decir que la experiencia de los seres humanos no es estática. Nosotros somos seres en proceso y esto viene de la filosofía existencial. Yo no soy la misma que ayer ni la misma que mañana porque voy teniendo diferentes experiencias que van marcando mi vida de una manera u otra. Voy teniendo diferentes significados. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que soy un ser en proceso, tengo la posibilidad y la libertad de hablar contextualmente. En este momento me estoy sintiendo mal. En este momento estoy teniendo una experiencia depresiva, pero no soy un depresivo. En este momento lo que tú haces o como tú me dices las cosas me genera violencia o me genera rabia. Pero eso no quiere decir que yo sea una persona violenta, aunque puedo experimentar en un momento contextualmente en proceso, en proceso, la rabia. Dice un paciente hoy, hoy en la mañana. Yo no tengo problema de relacionarme con mi esposa. Yo siempre estoy muy dispuesto a hacer lo que sea necesario para el bien de la familia. Lo que me molesta son sus modos. Es decir, lo que a mí me irrita son sus maneras de solicitar aquello que necesita. O me lo ordena, o me humilla para obtenerlo, o me grita, o lo pide sin siquiera por favor. No me molesta que me pida algo. Lo que me molesta es su modo, su manera. Entonces, en este proceso de relación de pareja, parece ser que ya se instauró una manera de relacionarse en donde independientemente de cómo le pida las cosas, él está dispuesto a proveerlas. Entonces, el problema es que hoy ya le molesta. Ya le hizo figura la manera en cómo la señora le pide las cosas. Entonces, se reniega, ya no quiere hacerlo, se lo dice, ella lo niega. ¿Por qué? Porque si toda la vida yo te he hablado así, y tú siempre has hecho lo que yo te pido, pues lo voy a seguir haciendo así. Pero resulta que el señor entra a terapia y se va dando cuenta de esos modos y entonces cuando le pone un límite, este proceso se interrumpe. Este proceso que ya estaba instaurado de cómo ellos se relacionaban. Y entonces vienen los siempres y los nuncas. Tú siempre, tú nunca, tú siempre, tú nunca. Entonces, a lo mejor aquí el proceso es, cada vez de que tú me pides algo, lo haces de una manera grosera. Si yo soy lo suficientemente asertivo, diría. Y a partir de ahora, cada vez de que me pidas las cosas así, no te las voy a dar. Y entonces actúo en consecuencia. Eso es actuar de manera asertiva. Yo te digo a ti lo que me molesta y al mismo tiempo te pongo la corrección. Porque pongo el límite. Es un proceso, un proceso emocional. Es un proceso de necesidad. Es un proceso de sensación. Y a mí me gusta mucho poner... Bueno, ahora, por ejemplo, hemos visto esta... Que se puso tan de moda, ¿no? Esta película de Intensamente. El espectador va sintiendo cada una de las emociones tal cual se las va presentando la película. Tal cual la va experimentando la chiquita. ¿Sí? Y que si le envía, y que si el este, y que si el otro, y que si el aquello, y que si el enojo, y que si sí, que si no. Y que órale, órale, ponle... Y cómo las emociones están trabajando internamente para que se pueda lograr aquello que ella necesita. Que ella se dé cuenta de lo que necesita. Entonces, yo como espectador, voy sintiendo todas estas emociones. Yo tengo una charla con mi mamá y cada momento voy teniendo sensaciones distintas. Ella también. Y entonces esto va brillando la relación. Pero como nosotros estamos acostumbrados a hablar desde los absolutos, yo soy enojón, yo soy triste, yo soy inflexible, yo soy... Entonces, hablar de proceso, es decir, en este momento estoy sintiéndome enojado, en este momento soy inflexible, en este contexto soy intransigente. Pero no soy eso. La suma de experiencias, yo soy más que la suma de mis experiencias. Y tengo toda la gama para poderlas experimentar. Pero, pero, eso es hablar del proceso. ¿Cómo estamos siendo ahora? No como soy. ¿Cómo estamos siendo en este momento? ¿Cómo estamos siendo novios? ¿Cómo estamos siendo pareja? ¿Cómo estamos siendo madre-hijo? ¿Cómo estamos siendo... ¿Cómo estoy siendo adolescente? No como soy adolescente. ¿Cómo estoy siendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy siendo profesor? ¿Cómo estoy siendo alumna? ¿Cómo estoy siendo papá? Pero no estamos acostumbrados a eso, porque entonces el medio ambiente nos ha acostumbrado a calificarnos y a cerrar la experiencia. Y entonces cuando la gente llega a la consulta, llega con una serie de adjetivos calificativos acerca de quién es, pero no conoce sus procesos. Tengo, como por una parte entiendo que vemos al ser humano incluso como un ser en proceso, entonces, y ayudamos a que se vea a sí mismo como un ser en proceso y deje de verse como un absoluto o como un ser terminado. O un adjetivo. Como un adjetivo. Pero por otro lado, usted nos habla de una relación, un encuentro, en el cual se va co-creando la terapia y en el cual también en este contacto, en esta relación, se va dando el proceso. Entonces, quiere decir que no es lo mismo que acudan con usted a terapia, que acudan con otro experto a terapia, que acudan con otro experto en terapia, independientemente de la expertise que usted pueda tener por el contacto. Va a ser distinta la experiencia y además, ¿no se va a trabajar el mismo tema o cómo sucede ahí? O sea, ¿sí se trabaja el mismo tema o no se trabaja el mismo tema? Es que el tema no lo pongo yo, lo pone el paciente. Ok. ¿Cómo lo abordo yo? Desde mi forma particular de mirar el problema, de percibirlo, de mi marco de referencia teórico y de mis estilos de contacto, es otra cosa. Pero el tema lo va a llevar el paciente. Y entonces, el terapeuta sí puede ser un factor para el proceso del paciente que impida su propio proceso. Si yo soy un, por ejemplo, si yo tengo una persona que está llena de culpa y yo soy un terapeuta introyector, no, es que no está bien, habla con tu mamá, dile a tu mamá, ponle a tu mamá, mira, tú sabes todo lo que tu mamá ha tenido que pasar. Y entonces vuelvo a invalidar lo tuyo. Entiendo todo lo que la mamá, y entiendo lo que la mamá ha hecho y que ha sido lo mejor que puede hacer. Y está bien. Pero el problema no es la mamá, el problema es en mi proceso de ser hijo de esta mamá, ¿qué me está pasando a mí? Pues qué riesgo tan grande, ¿no? Y bueno, como decía un maestro mío, hay pacientes con los que enchufamos y pacientes con los que no enchufamos. Y hay pacientes que enchufan con nosotros y hay otros que no. Por nuestra forma, por nuestra manera, porque somos directos, porque no somos tan empáticos, porque sí somos muy empáticos, por la razón que sea. Aquí lo más importante es cómo el individuo y yo vamos co-creando el proceso terapéutico. Porque yo voy a influir y porque él va a influir. Porque este proceso en sí ya es un proceso organismo-entorno. Mi paciente con el entorno terapeuta o yo terapeuta con el entorno de mi paciente. Entonces vamos a crear un campo de experiencia terapéutico de proceso que nos va pasando a nosotros. Cuando mi paciente me dice esto, yo le digo esto y yo voy sintiendo esto y lo voy haciendo. Por eso la fenomenología es tan importante. Porque la terapia es para el paciente, no es para mí. Entonces yo pongo entre paréntesis lo mío, yo utilizo el método fenomenológico para describir su experiencia y poderle ofrecer un darse cuenta. Al ofrecerle el darse cuenta, también depende de mi manera de ofrecérselo. Depende de mi timing. Depende de mi manera. Y que esa sería entonces lo que... Esa sería la diferencia con otros modelos porque estaba reflexionando que pues en todos los modelos sucede esto. Nosotros de alguna manera estamos en el proceso. No sucede esto. No sucede esto. Estas son realmente... Las terapias de proceso, sí y solo sí, son una característica del psicoanálisis, sí, del psicoanálisis, sí, pero también de las terapias humanistas. Ok. Una terapia cognitivo-conductual no lo hace. No, no se da el proceso. Se da el proceso y se da el approach y se da la empatía y se da... Y se da... ¿Cómo se puede decir? Como... Como... Como este tratar bien al paciente, ¿no? Como ser... Este... El report. Ajá, el report. Pero tú lo que tienes es ansiedad y yo me voy a dedicar a tu síntoma. Ok, ok. Ajá. Yo veo el síntoma. No, no estoy... Ok. Ajá. O sea, de lo que se trata es modificar tu síntoma, tu conducta. Claro que yo te voy a enseñar cómo ir identificando las emociones, etcétera. Y también depende del estilo del terapeuta. Ajá. Porque tampoco ellos tienen todos los modelos exitosos. Ni creo que todos los tratamientos sean exitosos, ¿no? Yo creo que el proceso es multifactorial e implica muchísimas cosas. Pero en el momento del presente, de aquí y el ahora, yo voy a tratar el proceso. El proceso relacional entre mi paciente y yo. Ok. Acá de lo que estamos hablando es de esto, el proceso relacional y el cómo se va moviendo el paciente, el cómo se va transformando, el cómo se va experimentando en el aquí y en el ahora. Y cómo el terapeuta también se va experimentando en esta co-creación. Y entra y se implica en la relación. Exacto. Y entonces tenemos el término de la resonancia, que será de otro video, que es uno de los elementos tan importantes para fines diagnósticos en la terapia. Y ese va a ser un tema estrella, porque es uno de los elementos fundamentales, me parece, para cualquier terapeuta gestal. Así es. Muchas gracias, maestra. Me parece que el día de hoy vamos a tener muchos, muchos comentarios y reacciones en este video. Así lo espero. Yo tengo muchas expectativas de todos aquellos que nos acompañan. Y bueno, los invito a que activen la campanita, que se suscriban si todavía no lo han hecho, que nos compartan sus comentarios, porque para nosotros es muy importante el poder leerlos, el poder conocerlos y saber cuál es su interés de estar en este canal y escuchar a nuestra experta, que es la maestra Ana Giorgana. Y sobre todo también que nos platiquen cómo hay su experiencia en la consulta o en la vida diaria. O bien si tú no eres terapeuta y estás queriendo formarte, o no eres terapeuta y quieres saber sobre cómo se dan partes de los procesos humanos, desde el modelo gestáltico, pues también te puede quedar muy claro lo que va ocurriendo aquí en la terapia gestalt, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Los esperamos como siempre en sedes. Recuerden que tenemos muchísima, muchísima apertura para las formaciones que ustedes están buscando. Y una de nuestras grandes formaciones es el diplomado en terapia gestalta aplicada, en el cual los esperamos con los brazos abiertos. Que inicia, por cierto, el 18 de septiembre, para quien quiera. O sea, nos quedan muy poquitos lugares. Entonces, ojalá se puedan poner en contacto con nosotros si es que les interesa. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Leslie, como siempre. Bye. 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 Bye.